Aquí está la oportunidad que estabas esperando. Nos encontramos en la ciudad de Van Nuys. Dos casas en un lote. ¿Quieren verlas? Acompáñenme. La primera casa es de tres recámaras y dos baños. Aquí en su estado original. Aquí está su desayunador, su pequeña cocina. Como les digo, está en su estado original. Les hicieron unos pocos de cambios, como aquí, el lado de secadora. El baño sí se lo remodelaron, muy bonito. Ahora vamos a ver las otras recámaras. Una de las recámaras tiene dos entradas. Con vista hacia la calle y con salida hacia el pasillo también. Esta es otra de las recámaras. Y estas tres recámaras comparten el baño. Tienen un tamaño bastante aceptado. Esta es perfecta si tú quieres invertir, ya que las dos unidades las puedes rentar o si no puedes vivir a una y rentar la otra. Ahora vamos a ver la segunda unidad. Tiene su propia entrada y también tiene su pequeño patio independiente. Vean, qué bonito está. No sale intercambio. Esta está un poquito más moderna. Tiene todo esto nuevo, con una isla bastante grande. Aquí se encuentra el espacio para la secadora y la lavadora. Aquí también se encuentran dos habitaciones. Esta tiene su split independiente. Vean, dos sinks. Este baño está completamente nuevo. Aquí está la segunda recámara. Ahora nos podemos ir hacia arriba, al segundo piso, a donde se encuentra la tercera recámara. Ustedes son primeros compradores. Nosotros tenemos los programas que les pueden ayudar. Esta es la oportunidad que estaban esperando. Un duplex. Vean, qué bonito está. ¿Quieres saber si calificas? Seguramente me tienes que llamar. Mi teléfono está en todos mis videos. Y me puedes llamar. Siempre estoy disponible.